¡El Patio! ¡Hola querida generación Differencers! Estamos en un nuevo capítulo. En esta su casa, su lugar especial que se llama El Patio. Un lugar para encontrarnos y en esta tarde tenemos un invitado especial. Pero no me voy a adelantar, quiero que nos salude Arnol en esta tarde. ¡Claro que sí gente! ¡Bienvenidos al Patio! Y bueno, ahí tenemos un invitado especial desde tierras costarricenses. Inda tierra de Costa Rica. Bueno, vamos a aprender de su cultura, vamos a aprender de todo lo que tenga ya de esa buena música. Con ustedes... ¡Cris Verón! ¡Un aplauso para él! ¡Quiero llorar! Vamos a llorar, pero al final del programa todavía no. Cris, ¿cómo estás? Salúdanos. Hola, hola, ¿cómo están? Pura vida, como decimos los ticos. Estoy súper contento de estar en El Patio. Estoy un poco asustado porque aquí estoy viendo unas dinámicas. Yo sé que la vamos a pasar súper bien, así que muchísimas gracias por la invitación. No, súper bien, la vamos a pasar. No sé si usted o nosotros, yo creo que nosotros más, pero bueno, la vamos a pasar muy bien. Cris, estamos contentos, hermano, de tenerte aquí, de poder compartir contigo. La fama te persigue y antes de que seas una estrella mundial, qué alegría poder estar contigo hoy aquí. Te damos la bienvenida. Me trama el saco él, es de los míos, de la guardia, de retro, además de la barriga. No le toque la barriga, claro que dicen que aquí en Colombia dicen que tocar la barriga es platica. Dinero, dinero, sí, dinero, mucho dinero. Bueno, vamos a entrar en materia. David lanza la primera pregunta. Bueno, queremos preguntarte, ¿hace cuánto estás en la música? Con mi música propiamente, con mis discos, actualmente tengo tres discos, 12 P's y varios singles desde el 2008. Pero llevo como 20 años en la música, ratón de iglesia, siempre toqué en la iglesia, siempre estuve en los cultos de jóvenes, de niños, ayuno, oración, todo lo de los viejitos. Siempre estuve en la iglesia relacionándome con la música. Ah, bueno, acá están igual, esos chicos de acá. Todos iguales. Están en funerales también, ¿estás tú? Me tocó una vez tocar en un funeral. Recuerdo perfectamente, de hecho, ese funeral. Y estaban muertos de risa los músicos atrás y yo así tocando el piano. El gozo del señor, el gozo del señor, no lo podían apagar. No inviten a Cris a un funeral, ya saben. ¿Quiénes son las mayores influencias musicales? Tengo tres, digamos, la gente de P.O.D. en Estados Unidos. Gente súper linda, Sonny Sandoval, ¿verdad? De Brasil, cuna brasileña, Guillermo Giza, de José Gizarón. Y, este, Mauro Enjique, de Oficina G3. Clásicaso. Bueno, pero yo creo que es justo y necesario que Cris nos cuente, a ver, si está buscando novia, tiene novia, esposa, hijos, divorciado, quiere a la suegra, no la quiere. Cuéntenos, hermano. Bueno, llevo 10 años casado con mi esposa y tenemos una hija que se llama Olivia de Jesús. Y ella es como mi motor y a la vez es como mi termómetro que no me deja hacer tantas estupidades. Bueno, yo quiero, ¿cómo funciona ese termómetro? Si está haciendo alguna estupidez, ¿cómo ha llegado? Literalmente, antes de hacer la estupidez, le pregunto a ella si, ¿qué te parece? ¿Verdad que por ahí no es? No lo hagas, no lo hagas, vaya por allá. Bueno, necesitamos ese termómetro antiestupidez. Una mujer que nos cuide, que te ama. Cris, una pregunta. La gente necesita saber qué tipo de música es la que te apasiona y cómo encontraste ese camino. Claro, mira, bueno, mis primeros discos fueron discos de jazz. Yo soy pianista clásico, no parece, pero soy pianista clásico. Entonces, mis primeros discos los hice en el Hard Rock Café en Costa Rica. Entonces, como yo con el piano y cantando. Pero después, ya como en el 2015, 2016, ya empecé a sacar como música más rock alternativo. Era como ese rockero que quería salir del World Ship, ¿verdad? Y de pronto ya empecé a hacer ya música pesada. Mi productor musical es Raúl Garciani. Entonces, ahora todo el producto que estamos sacando es cocina totalmente rock. Bueno, y da esa transición de música iglesia, por lo menos decir, eclesiástica. De esos coros congregacionales. A salir a mover greña y pogo. La crítica. ¿Qué le han dicho frente a eso? Recuerdo, de hecho, buena pregunta. Porque recuerdo la fila de señoras que había en la oficina pastoral. La fila de señoras diciéndole a mi pastor que Cris que no cante. Mire que tiene un arete en la boca. Mire que se pinta los ojos. Mire que tiene un montón de aretes. Y me gustó mucho porque ese pastor en ese momento dijo, déjenlo. Cris no va a ser así siempre. Y bueno, gracias a Dios se equivocó. Sigue haciendo rock. Pero la iglesia tiene que entender. La multiforme, gracias a Dios, también avala el rock para hacerlo. Siempre y cuando el sonido sea correcto, dedicado a Jesús. Eso sí lo pienso. Y de esos artistas, de pronto que se me hace el nombre. ¿Le gustaría colaborar? O alguno que le interesaría colaborar. Pero que en cierta manera a su merced también le gustaría dejar un mensaje aquí en el patio. Y decir, hermano, yo quiero grabar un disco con usted. Entonces aproveche, micrófonos abiertos. Aquí nos ven, aquí nos ven mucha gente y no nunca saben. Hay una banda que se llama Pescado Vivo. Han venido por aquí. Han venido aquí, son de aquí hace poco. Bueno, hay que decirles a los compas de Pescado Vivo que hagamos algo de rock, ¿verdad? Claro. Así que contactémonos, hagamos música, cocinemos música. Yerson, ahí está. Giovanni. Gerson. Gerson, toda la banda. Santi, todos. Santi, todos están ahí. Y toca decirles, toca decirles. Con el viejo Cris. Bueno, sabemos que estás aquí en Colombia en una gira de medios, dando a conocer tu música, dando a conocer lo que haces, lo que eres. Pero también nos llegó por ahí un rumor de que va a haber un evento, un mega evento a final de año. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Eso les va a encantar a los amigos colombianos porque vamos a traer un convoy de solo artistas de rock desde los 90 hasta 2023. Podemos decir que viene toda la zona 7, podemos decir que viene Raúl Garciani con mucha gente. Bueno, vengo yo, viene Pepe López, que ya lo conocen. ¿Pepe López? ¿Quién es ese? ¡Ah! Pero, bueno, viene Brian del Ministerio de Estados Unidos, que es del Ministerio de Sonny Sandoval, de POD. Sí, Brian Welch, de Love and Death, de Korn. Entonces, queremos hacer un convoy de bandas, vamos a venir aquí, vamos a hacer estragos, ya tenemos un lugar, si Dios lo permite, 13 mil personas. 11-11 va a ser aquí en Bogotá. Entonces, esperemos que todo funcione para cocinar música en vivo. La gente tiene que guardar esta fecha. 11 de noviembre del 2023 porque Bogotá se va a poner de cabeza, de cabeza literalmente. Bueno, ya sabemos, 11 de noviembre va a ser el foforro. Y ahí vamos a estar, ¿no, mi madre? Tenemos que ir porque el patio tiene que estar en todo ese lugar. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Cris, la gente, la juventud está mirándonos en gran parte de nuestra audiencia joven, pero queremos que la envíes también al resto de la iglesia. Cuentes cuál ha sido esa experiencia personal con Dios tú, la que tú hiciste en Barco, mi vida. Mira, les voy a decir algo que no he dicho ni en la rueda de prensa ni en los medios. Cuando yo tuve 18 años de edad, a mí me secaron diabetes. Entonces, diabetes es uno, que la diabetes es más agresiva, la juvenil, la que golpea, la que se lleva a la gente. Yo le decía a Dios en mi madurez de joven que cómo era posible que yo le servía a Dios, que yo tocaba música y que no alcanzaba la sangre de Jesús para sanar mi sangre, ¿verdad? En mi madurez, decía yo. Yo decía eso, tenía que dejar la iglesia, ya no podía ni caminar, padecía de vértigo, no comía nada. Era terrible, estaba delgado, o sea, era una cosa terrible. Y resulta que por obra de Dios, porque a él se le ocurrió, a los tres meses, Dios me sana totalmente de diabetes. Uy, no, esto estuvo bomba. Vamos a entrar así a la dinámica. En materia, la materia del patio, la que más nos gusta. Vamos a entrar a la dinámica. Nosotros vamos a decirle algunas frases que se dicen aquí en Colombia. Y su merced nos dice más o menos qué es lo que opina, ¿sí? Ay, mira, me parece que dice esto. ¿Qué significa? Decimos una frase y usted nos dice qué significa. Y el público atrás va a decir si es correcto o incorrecto. No, incorrecto o no es correcto, ellos van a gritar. Y cada vez que su merced le vaya bien, escoge un dulce autóctono. Mira que hay varios, hay varios. Y se lo comen, nos dice, oye, está como chévere, como que tal, como que sí. Listo. Y en caso de que no, ¿qué pasa ahí? En caso de que no, al final de todas las preguntas, si usted no ha fallado en las frases, entonces este juego se llama Corrientazo. Corrientazo, el Corrientazo tiene nueve niveles. Donde el primero es muy suave y el noveno también. Y va aumentando. ¿Listo? Entonces, si pierdes cinco frases, tu Corrientazo será en el nivel número cinco. Si pierdes ocho, en el ocho. Si pierdes doce, entonces, ¿listo? Se va sumando, se va sumando, sí. Se va sumando, pero va a ser un Corrientazo al final nada más de veinte minutos. ¿Listo? Pues se sufre el corazón, algo, no, nada. Marcapazos, nada de eso. Nada, nada, nada. ¿Listo? Tráenos los papeles del seguro, el muchacho. ¿Está asegurado? ARL, EPS, todo. Sí, todo eso. Eso se llama, es un seguro aquí en Colombia. Preguntarle a mi psiquiatra si podía hacerlo, pero no, yo creo que sí, sí lo logró. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar la sección. Bueno, vamos a comenzar y Sumer se nos dice que... Empiece, empiece. Yo también estoy sumando como caballo. Listo, aquí dice... Bueno, ¿qué significa para Sumer C? ¿Listo? Para Cris, ¿qué significa se me metió un chiflón? Ah, súper fácil. ¿Cuál? Como que entró un viento, como que se metió el chiflón, entonces como que se me metió. ¿Pero quién es el chiflón? ¿Qué hizo el público? ¿Qué hizo el público? ¡Correcto! No soy católico, no soy católico, pero... Cris, escoge tu dulcecito, hermano, muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Kipitos. Kipitos. Kipitos Pop. Es más Adagin. ¿Se ha visto Goku? ¿Ha visto Goku? Claro, por supuesto. Haz de cuenta como una fase 3. Ok. No, mentira, mentira. Vamos a ver. Voy a destaparlo aquí. Esta es pura. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Tiene que masticarlo, ¿listo? ¿Preparado? No. ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Suena? ¿Bien? No, pero si está rico. Eso deshace los dientes y la lengua. Ah, muy bien. Qué dicha. Muy bien. De una vez. Qué buen dato. Qué rico. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Listo. Siguiente, siguiente. Pierda alguna, ¿no, Cris? Está muy fácil. Va a comenzar de abajo. Sí, sí, sí. De abajo. No de papaya. Como que no me molestes. ¿Seguro? Este... No de papaya. Hay dos. Otra vez. Sí, como que no molestes. Última frase. ¿Qué significa? ¿Qué significa qué? No de papaya. No de papaya. Como que no me fastidies. No me molestes. Anda. No me molestes. Correcto, correcto. ¿Qué dice la gente? ¿Pegué? No, 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 no. No, no, no. No de papaya. Muy bien, perdió, perdió. Sí, que su merced. A su merced aquí tiene que estar. Es atentuada. No de papaya. Entonces usted va por la calle con el celular así. La gente dice, pila, no de papaya que se lo roba. Oye, mi perro. No de papaya es como no dar la oportunidad. Listo, entonces comenzamos. No de papaya. Ok, vamos. Vamos en el uno. Eso. Papaya. Está bien, está bien. Colombia, Colombia, papi. Colombia. Si usted no sabía, este es el duodécimo, no, perdón. El undécimo mandamiento colombiano. No de papaya. No de papaya. Ya sabe. En la calle, pilas. No de papaya, sí. Claro que con la cara de su manager aquí, eso, tranquilo, que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, tranquilo. Listo, vamos con la siguiente frase. Listo, listo. Vamos con el... Al final, al final. Vamos con la siguiente. Eso también es fácil. Cuando aquí en Colombia le dicen a usted, hazme un 14. Sí, como hágame un 14, suena como raro eso. Hágame un favor. ¿Qué dice la banda atrás? No. Bueno, escoja dulce, escoja dulce. Yo le voy a decir que probé, este es el clásico. Si esto es colombiano que no... Está tragado este de niños colombiano. ¿Listo? Se llama Erpo. Erpo. Venimos del 14 y oramos al Erpo. Después del 14 con Erpo. En Erpo, ¿sí? Hágame, hágame, hágame. El otro mordisco. Más profundo, más profundo, más profundo. Hágale, sí, confía en nosotros. Hágale, mi hijo, y eso está una comida. Ah, no, eso está buenísimo. Confía en nosotros. Ahora sí le gusta el Erpo. Sí. Esta frase que dice así. Éntrese que le va a dar el sereno. Es que hay una lógica que uno entra porque hay sereno, ¿no? ¿Qué significa? Como venga, que no quiero que tengas problemas. Como venga, evita tener problemas. Problemas, sí, puedes decir. Entonces, ¿qué? Es que el sereno es como esa lluvia pequeña que cae antes. ¿Cómo problemas? Bueno, cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. ¿Qué dice Chris? Última frase. Pasen que ya está lloviendo. No, pero ni esa ni la otra. Perdió, perdió. Vamos a qué número. Siete. Siete, siete, siete. Vamos a explicarle. Vamos a explicarle. Vamos a ver siete, pero antes que todo, antes de comer. Bueno, escoja el dulce. No, pero sí perdió. No, sí, sí. Ahorita la... No, a veces. Este es el lao. Mucho, el Saya. El extraño es colombiano. Este, mejor dicho, la mata. Chocorramo. Te lo voy a probar y nunca lo olvido. Chocorramo. Debo decir que son muy originales. Poniéndole nombre a todos. Así es. ¿Puedo poner algún dulce? El 14. El 14. Listo. Tiene que probar este. Pruébelo y esperecha un poquito. Un 14. Una entrevista. Qué vergüenza. Este es una ñapa. Una ñapa para su merced. ¿Listo? Usted es de una ñapa. Entre que sea el sereno, es como... El sereno es el amigo malo del chiflón. Vamos por la misma manera, hermano. Pero el chiflón es la lluvia, ¿no? Sí, eso, por ahí. Son amigos. Son primos. Sí, son primos hermanos, ¿sí? Pruebelo, pruebelo a él. ¿Qué tal? No son bonísimos. Ah. ¿Por qué no están gordos? ¿No? No deberían de ser gordos. Metabolismo se llama. Metabolismo. Bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos. Bueno, ahora sí. Número 7. Y la vamos a la ñapa número 8. ¿Listo? ¿Qué bendijo miedo, papá? Vamos para adelante. Ah, ok, ok. Le voy subiendo. Vamos a hacerle subidita, subidita. Bueno, venga aquí. Vamos a accionar el dispositivo. Si tiene las manos mojadas, mucho mejor. Claro, claro. Húmedas, mucho mejor. Va a mirar la cámara, ya le va a decir... ¿Qué ha hecho tu idea? Cero... David, deme el privilegio. Yo lo voy a hacer. Teme el privilegio de prenderlo. Yo le juro que yo creo que no lo voy a hacer. Háyale, David. Vamos a acionar. Así, con amor, con amor. No, 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 no. ¿Dónde estoy viendo? Sin palabras, sí. Sin palabras nuevas. A ver qué grosería. Ahí, ahí, ahí. Bien, ¿ahí está bien? Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ah, no, está rico. ¡Ay! ¡Ay, no puedo! Mira, no lo puedo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Hasta cuándo no estuve? Hasta uno. Hasta uno y medio. Bueno, Diego. Esto fue El Patio con Cris Perón. Cris, para dejar ir a la gente, enviáles un saludo a la gente de Diferencers. A toda esa banda. A todo el parche. Sí, a todo ese parche. A todo el parche del patio. Muchísimas gracias. Pura vida. Les agradezco muchísimo que estén escuchando la música, el nuevo movimiento. Queremos traer el rock nuevamente a la cuna de Colombia, que es la cuna del rock. Y pues muchísimas gracias. Pura vida. ¡Hale, así es! Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Esto fue Cris Perón. El Patio, un lugar para encontrarnos. ¡Ay, la ñapa, la ñapa, la ñapa, la ñapa! Formamos un nido de amor, refugio que se llama. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a... El siguiente es un... ¡Homosexuales! ¡Lesbianas! ¡Gem! ¡Diferencers presenta! Llego a mi casa y solo quiero descansar. En mi celular solo quiero hacer match. De pronto mi madre me dice sorprendida. ¡Gem! 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 La gente me pregunta qué me hace feliz. El programa de las noches me hace reír. Estoy locos, parceros, que explota mi mente. Parchando en el patio, seré diferencers. El Patio, el patio, el patio. El patio, el patio. ¡Cállese la boca y déjame hablar!